¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Oye, chalen después de cuánto tiempo no hago un videito bueno, voy a aprovechar ahorita aquí que no han llegado toda la gente voy a hacer un video que vamos a pescar a unos strippers vamos a ver cómo nos va ojalá que nos vaya súper bien, se acaben bastante y le pongo todos los videos que vamos haciendo ¡Listo! ¡Aguemos! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí ya pusimos los peces les muestro viendo un poquito más rápido agarramos uno tenemos cuatro cañas abajo no hubiéramos sacado nada y puse un crime bait y puse y puse pero no me he visto así como un invento a ver si me funciona y puse 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 Estamos usando Si se ponen a ver Ahí los tienen Bastante carnavidad Espera, estamos un buen rato aquí Ok, tenemos uno en la línea Estás peleando Esto está peleando No me lo llevaría Quiero ver más bend en el rod ¿De ahí? Ok 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 Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Oh, este es un gran Joe, es grande, ¿verdad? Sí Es un buen tamaño Sí, sí Vamos a hacer un buen sándwich ¿Quieres mantenerlo, Joe? No, no, no No, no, no Look, mira el tamaño de eso asegúrate que se va a morir este por su culpa, no te demoraba ¿está lo que creen donde hay? ¿me tomo una foto? por favor ¿con cuál? ¿con suyo? ¿por favor que te pongas acá con nosotros? sí, sí, sí ok, hold them up put your other hand right in the middle and get them close together great picture one, two, three good, good, good let it go bye buddy alright ok vamos a llegar a la línea ahora ya estábamos aquí, ¿verdad? sí, él es así es que el agua se ve que es más grande sí ya, ahora levanta la caña, ya no puedes recoger más uy, ese está preciso para ponerse eso se ve el agua se ve el agua se ve el agua se ve el agua se ve la boca Tenemos otro en la linea Vamos a moverme para grabarlo ¿Qué le han tronado en la cara? No, creo que si Falsa alarma No le gusto el desayuno y se fue Bueno mi gente, ya hemos perdido 4 Se han salido del anzuelo Han sido grandes Se salió del anzuelo, se soltaron Estamos aquí todavía Llevamos como 7 o 8 Ya hemos sacado Estamos en este lugar Escuchen ese botecito Vamos a ver cuánto más sacamos Sería un piso Aquí es lo que sacamos Es lo que se llama striper Ok, les voy a mostrar como Poner el pececito En el anzuelo Ahí los ven No Ok, que lo tienen Uh, uh, uh Hey Se salvó Ese no era Este No llegaba a tu vida Ahora Aquí viene El sol de la linea Ya tenemos a la vez A 40 pies O a 50 pies Vienes por aquí Lo tiene todo puesto Pasan el anzuelo por aquí abajo Y lo pasan por el medio Por la frente Y lo suelta Ya Y automáticamente Baja lo más rápido posible A 40 pies Para que el pescadito no se muera Por el cambio de temperatura Aquí está mostrando Está demostrando que hay pescado Está demostrando que hay pescado Está demostrando que hay pescado El pescado aquí Estamos moviendo Los pescados Espero que eso pueda generar un golpe ¿Escucharon? Ok Bueno Hoy tenemos el tema de pesca Sacamos muchos Nos divertimos Un momento muy muy agradable Toda la mañana Súper súper activa Pero ya con mucho calor Allí nos va para la casa Por todo Nos vemos mi gente Cambio y fuera ¡Gracias!